¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos todos juntos, juntos a jugar! ¡Juntos a jugar! ¡Juntos a jugar! Bueno, 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 ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video de música. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Bueno, ahora sí, estamos listos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Se me ocurrió que podíamos dibujar. ¿Tienen ganas de dibujar? Pero no vamos a dibujar cualquier cosa, sino algo muy, muy importante. Cada uno va a dibujar su propio cuerpo. ¡Qué difícil! ¿Qué les parece? ¿Les va a salir o no les va a salir? ¿Sí? Bueno, miren, y además vamos a cantar un poquito. Yo les voy a cantar una canción que dice así. Voy a dibujar mi cuerpo, se llama la canción. Y nos va a decir cómo lo tenemos que dibujar, ¿sí? Primero la cabeza, después los pies, después las manos, después... Bueno, vamos a ver cómo nos dice la canción que tenemos que dibujar nuestro cuerpo, ¿sí? Así que la vamos a escuchar primero. Y después vamos a buscar lápiz y papel para dibujar nuestro cuerpo, ¿sí? Hay que estar muy atentos a lo que dice la canción. Si quieren, la pueden escuchar varias veces. Así vamos siguiendo mientras dibujamos. ¿Tienen ganas? ¿Sí? Vamos entonces. Voy a dibujar mi cuerpo. La cabeza es lo primero. Un bracito a cada lado y en las manos cinco dedos. De a poquito voy bajando. De a poquito voy bajando. Y a las piernas ya llegué. Voy a hacer las zapatillas porque adentro están los pies. Y ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. Dos ojitos, una boca, la nariz y dos orejas. Mira qué bien que dibujé de la cabeza hasta los pies. Mira qué bien me dibujé de la cabeza hasta los pies. Muy bien. Vieron que fue rápida la canción. Así que mucho tiempo a dibujar. En ese tiempito no nos da. Así que la vamos a tener que escuchar varias veces. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Ya buscaron lápiz y papel para dibujar? La voy a hacer una vez más, un poquito más lento. Y así ustedes la pueden ir siguiendo. Igual la vamos a tener que escuchar un par de veces. Bueno, vamos a escucharla de nuevo. Voy a dibujar mi cuerpo. La cabeza es lo primero. Un bracito a cada lado y en las manos cinco dedos. De a poquito voy bajando y en las piernas ya llegué. Voy a hacer las zapatillas porque adentro están los pies. Y ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. Dos ojitos y una boca, la nariz y dos orejas. Vamos de nuevo, a ver. Voy a dibujar mi cuerpo. La cabeza es lo primero. Un bracito a cada lado y en las manos cinco dedos. De a poquito voy bajando y en las piernas ya llegué. Voy a hacer las zapatillas porque adentro están los pies. Y ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. Dos ojitos y una boca, la nariz y dos orejas. Mira que bien me dibujé de la cabeza hasta los pies. Mira que bien me dibujé de la cabeza hasta los pies. Bueno, espero les haya gustado esta canción y hayan podido hacer el dibujito de su cuerpo. No se olviden después el viernes cuando habiliten las fotos de mandarla. Así vemos los dibujos de cada uno. Qué divertido. Ya no puedo esperar para verlos. Bueno, nos vamos a despedir porque ya está. Ya terminamos con la clase de música de hoy. Ya nos despedimos, es hora de guardar. Ya nos despedimos. Chau 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 chau. Chao, 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 chao